Voy a ayudarte ¿Dónde te escondes? ¿Qué es eso? Tengo que sacarla de ahí. No tengas miedo. No tengas miedo. Puedo ayudarte. No te muevas. 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 ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡No ha vuelto! ¡Viene Ash! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Tira! ¡No! ¡Oh, no! ¡Sigue atrapada ahí dentro! ¡¿Cómo la sacaremos?! ¿Puedes hacer algo? ¡No! Sin mi libreta no soy capaz de pintar. Y sin esos genios. ¡Puedes hacer algo así! ¡Opera! ¡Puedes hacer algo así! ¡Puedes hacer algo así! ¡Estamos con todos los que no poden desigirme! ¡Vamos a hacer algo! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Froggie! ¿A qué se debe que te llamen, Froggie? ¡Me gustan las ranas! Entiendo. ¿Podrás enseñarle a dibujarlas? Cuando te ayudemos a recuperar tu libreta. ¿Estás diciendo que vayamos tras esa cosa? ¿Hola? ¡Míralo bien! Escuchad, gracias a Ash ahora estamos a salvo. Mi opinión es que pasemos del tema. Dejemos que esa cosa se quede el paro. ¿Quién lo necesita? Ni hablar. Si nos marchamos ahora, la oscuridad volverá a la ciudad. Denska nunca volverá a ser tan bonita. Y no puedo permitirlo. Hice una promesa. ¿A quién? A alguien que ya no está. Pero eso no cambia nada. Yo elijo volverá al faro. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh oh, eso no pinta nada bien. Mis pinturas estropeadas. No pinta nada bien. 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 No pinta nada bien.